Estamos ya en el segundo día del foro africago, como todos saben, es un foro en el que se viene a hablar de aguas y energías renovables. Es un foro en el que intentamos que Fuerteventura, en este caso Canarias en general, sea el centro de referencia con respecto a África, incluso con respecto a América, que hay una delegación de americanos también en el foro. Relacionados con las energías renovables y el agua. Es el plato fuerte del foro, es el B2B. Las empresas están encantadas porque tienen posibilidades no solo de tener esas relaciones entre empresas, sino también con los que diseñan las políticas en los distintos países y eso les da a ellos la posibilidad de prever posibles licitaciones y no llegar tarde normalmente cuando ya salen publicadas. Esto es una de las ventajas que se está viendo que el foro de Africagua lo está aportando.